¡Para nada de gloria vivamos! ¡Ocuriemos con gloria a morir! ¡Para nada de gloria! Pues haré todo lo mejor que pueda y siempre me dejaré el alma en el campo de batalla. Creo que mi guerrero favorito dentro de la historia es el vikingo Bjorn Ragnarsson. ¡Para nada de gloria! ¡Para nada de gloria! ¡Para nada de gloria! ¡Paro nada de gloria vivamos! ¡Para nada de gloria vivamos! ¡Para nada de shaking en la secencia! ¡La Lord Ragnarauti y vemos más de csak! ¡Vamos! ¡Vamos todos todos tus really vales! ¡Phoso de gloria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!